y vamos a continuar super mario maker veamos qué hacemos por aquí hace unos días que no entre las tres estrellas 40 monedas vale y mil balas me van a matar mil veces letra gold millonaria excéntrica 40 monedas vale pero cuidar con los mil balas ahora eso será la molaría un montón de entrar 90 segundos para la cosa regular Vale 40, ya está Me ha salido la marca como que yo lo tengo Ah, pues no era tan difícil, ¿no? ¿Para qué se te puede complicar aquí, eh? Va, como calentamiento así Va a empezar bien, está bien Ahí puedes conseguir un montón de monedas si quieres Vale, perfecto 244 más, oye Y cómo va la construcción de... Ahí está Vale, ahora la puerta Vale, el cañón listo y vamos a poner la puerta La puerta era en 3 niveles, creo No estoy seguro Veamos Sí, sí, espérate Alas O sea, ala este puertas, perdón Ahí, dale cañón Vale, sí, son 3 niveles Vale, perfecto Vale Vamos para allá Marea de lava Tres estrellas también Sí, hombre, claro Que más calorías Si te morirás por el camino Pero vale Agente 1, artista Vale Marea de lava Ay, no para de subir No para de subir Ay Esto va a ser horrible Vale Vale Muy lento más tú, eh Venga Los he visto más rápido Eh, también te lo digo Me da igual a las monedas La verdad Son 30 Hostia Ay, ya no me da para tan igual, eh De 30 monedas Acá son 30 Ey Ey Ah Tío, tío Déjame, déjame subir Vale 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 No me gusta No me gusta No me gusta Corre, corre, corre No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Bien, bien, bien Eso ya me gusta Eso ya me gusta Esto va rápido Creo, ¿no? Sí Hostia Por despistado Por despistado Sí, es que hay más Vale Esto ya va a ser Un poco más complicado Este nivel No es para ganar monedas Este nivel Es para levantar Y ya está Vale Uf Vale No, 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 no La he liado La he liado La he liado La he liado Vale, ahí tengo que quedarme Madre de Dios Este nivel Oye Déjame en paz ¿Entendéis por qué No me atrae tanto Lo de los niveles online? ¿Por qué lo voy a pasar muy mal? No Hostia Me ha repalado Vale En los niveles online Hay niveles que son infernales Y ¿Cómo? Que no Vale Con lo malo que soy yo Pues no Vale 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 Vale, perfecto Venga Vámonos Buah, tío Es súper complicado Tengo que hacerlo, eh Tengo que hacerlo Dos vidas Para quedar mal No, una vida Venga, súper Pues que pensaba que me caía ya Vale Es que el salto ahí Lo he hecho un poco regular Vale Vámonos Venga Tío, me caigo ahí siempre Lástima Lástima Tengo que empezar a cero ¿No me imagino? Ya sí, lástima Intentarlo de nuevo, tío No quiero Luigi Olvídate Luigi No sé lo que es No quiero saberlo Vale, desde el principio Lógico A ver si no nos matan de camino Estaría guay no morir De verdad me haría bastante ilusión Es que esto va muy lento, tío Venga Vale Y las monedas dan un poco igual Porque es que me van a matar Entonces Pero bueno, venga ¿Por qué no? Pero es que me van a matar Como digo Entonces Da bastante igual Venga Mec Ok Le damos aquí Esto baja Mira que habían ángulos, eh Mira que habían ángulos de salto Yo salto justo a la bala ¿Por qué? Porque puedo Este nivel sigue siendo un poco No El otro era tres estrellas también Pero ha sido muchísimo más fácil Pero infinitamente más fácil Vale, venga Aquí la lava no tiene mucho peligro realmente No es que te vaya a pillar Vale Las dos monedas esas Pues me dan bastante igual Es que hasta voy a pillar esto otra vez Fíjate Pero aquí la lava no te pilla realmente O al menos es impresión Me da a mí Vale 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 Poquito a poco Que tampoco hay tanta prisa Vale, vamos Ahora vienen los jodios Ahora vienen los chungos de verdad Venga Vale Vale No, no, no Ahí casi me despido yo un poco, eh Venga No Oye Puedo esperar ahí Vale En realidad es porque O sea, si sales nada más salir Aquí ¿Qué está pasando, tío? Concéntrate ¿Por qué se me pone el personaje donde quiera? O sea, llega sin problema realmente Pero bueno Que podemos esperar aquí Que no pasa nada Sí, yo Venga Que prisa no hay Hola Vámonos Vale Yo he llegado más lejos ¿Ves tú? Vale Vale, vale Me sirve Da igual Me sirve No sé muy bien lo que he hecho ahí Lo he hecho mal Pero me sirve Fíjate que estaba al lado Y he muerto Cuatro veces o cinco veces Vale No pasa nada Lo tenemos hecho Pues ya está Joder Y aún no hay ninguno de cuatro estrellas Ya veremos los de cuatro ¡Ole! Me he gastado 500 He recuperado 200 No sé cuántos Pues fíjate Vale A ver, Majo Otras tres Castillo inexpugnable Vale Puede coger los capatrones De base de Telsconi E inclinares para ponérselo Vale Ni siquiera sabía eso Bien Me sirve El castillo inexpugnable Veamos Hoy va Muy feliz he venido yo por aquí Vale, perfecto Hay que decir que los diseños de nivelismo las miren Eso sí Bien Ah, puedo levantarlo yo Vale Vale, la idea es que te tengo que levantar ¿Verdad? No Joder, que lo he hecho mal Pero entonces Ay Me he caído Vale, pero es algo así, ¿no? En principio Creo Si no, el otro bicho me mata Básicamente Si tengo que levanto Si tengo que hacer eso Sí o sí Vale Pero el doble salto ese es un poco Tiene mala leche Tiene muy mala leche De hecho Vale A ver Vale Eso es Vale Y ahora me voy a llevar esto Vale Que va a hacer Ah, y la roca ha desaparecido Vale A ver ¿Cómo te llevo yo ahí, tío? ¡Ajá! Vale Ahora Encima del cajón Fíjate que ni lo había pensado Ese es mi nivel Oye ¿Por qué ahora no...? A ver Vale Perfecto ¿No? Bueno, más o menos No, pero... Pero, ¿qué lo activo? La haces a propósito eso, ¿eh? A mí no me tímez Vale Dame otra de estas porque si no Voy a tardar la leche en hacer esto, ¿eh? Te lo digo ya Venga, tira para allá Bien Que tiene muy mala leche esta Vale Vale Vale, así es fácil Ok Estoy pensando siempre en... Voy a necesitar... Que estos bichos hagan algo por mí o no ¿Sabes? Entonces estoy todo el rato así Pensando en... Vale Si hago esto, si hago lo otro Pon... Ah, mira Vale Vale ¿Por aquí qué hay? No, 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 no Venga, tío Esto está hecho mal la leche totalmente Vale Bien De momento bien Tú vas para la derecha, ¿no? Sí Ahí está Vale ¿Y ahora? Bien ¡Muerto! Ha estado muy interesante este nivel, realmente Ha sido chulo, tío Un nivel así que tengas que estar más paradito Pensando en qué hacer Mola mucho Vale 2.75 Creo que a 1.200 La parte superior del castillo No estoy seguro Vale 2 Red sumarina de gotas de lava Un océano de gotas de lava El problema es que ahora yo soy capaz de atravesarlo Vale Veamos qué tal As de la magia Va a ser todo bolicas de las que suben, ¿no? Ah, no Pensaba que sería andar en el castillo En fin Espérate Vamos para acá Estos bichos que... Vale, van rectos Que me gusta mucho la musiquita Simplemente es esquivarlo Ya está Ay, pero me gustan las monedicas, ¿eh? A Jeldo le gusta las monedicas A ver Un océano, un océano Hay tres Quiero decir Hay tres, ¿sabes? Joder, no sé ni contar Hay dos Líneas de lava Tampoco es un océano Chan, 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 chan Bueno, cuanto más monedica, mejor Vale Puchurun 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 Oh, ahora grande Vale ¿Pero solo uno? Ah, no Dos Espérate porque tienen rutas distintas Y ahora tú, ¿qué haces? Tú vas para allá Vale Hombre, mientras puedo ir detrás de ellas Es que da un poco igual Pum, 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 ching Puching Vale, se están juntando muchas ya Pum, pum, ching Pum, ching Puching, puching No puedo atacar Vale Joder Me estoy liando, ¿eh? Vale Vale 74 monedacas Así de gratis Bueno, 13 vidas tengo Porque te lo tantas 74 monedas Más 150 me darán Creo Por ser dos estrellas Mira, tío Está perfecto ¡Hala! Puertas hechas Ahora vamos con el centro Perfecto 62% ¿Vamos con el centro O vamos con los lados Y nos los quitamos? Ah, 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 ah Vamos con los lados Venga Sí, ¿por qué no? Son mil, ¿eh? O sea, esto ya duele Ah, pero cuatro niveles Lo recuperamos seguro Vale Vamos para allá Infierno de huesitos Era algo soso Así que hay varios huesitos Como último recurso Creo que han pasado tres pueblos Ay, Dios Vale Llega la meta Tras eliminar todos los huesitos Hay seis Vale Tengo que matar a los seis ¿Cómo los mato? Porque saltando encima, ¿no? ¿Cómo acabo con ellos? ¿Así? Ah, vale Espera, espera, espera Estás subiendo mucho tú Vale No, la he liado ahí Levanta Vale No, dos, uno Ostras, no había visto el tiempo, tío Me he fijado justo en el tiempo Y veo dos Uno Ay, Dios Vale, vale Vale, fácil No, hombre, no No es Buena, esa la verdad Es que me ha parecido perfecta Perdón Eh, volveré a empezar Hijo mío Porque ya la he liado No te digo de matarnos todos De una sentada Pero Pero, hombre Eso es Eso es Aquí está más difícil Eh Que necesito la pluma Si yo soy aquí Pero me quitan los de abajo Que quieras que no No, 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 tío No me da tiempo ya, ¿no? Pues sí Ah, sí Que me da tiempo Sí Perfecto Pues tu nivel Ha quedado un poco Soso Estoy de acuerdo Y si los huesitos Más aún Vale No ha sido tan difícil Tampoco Lo importante Era quitarnos los de abajo Vale Uy Un poquito dinerico, ¿eh? Pero bueno Es que tenemos tres niveles más Sí, sí, sí Lo recuperamos Vale, veamos Eh Ascenso por los bloques alternantes Ay, Dios No sufro de pet Yo subo por ahí Hasta llegar a lo más alto Del acantilado Vale, rojas y azules Alternan continuamente Ay, Dios Vale Son esos de Ping, ping, ping Clack Y cambio Va a fallar Venga 49, tú Vámonos Pam, 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 pam Cómo me gusta la música Del 3 de World Vale Bueno, el gato de esto Mola más Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Vale Vale Ah Ya, ya, ya Ya es el tiempo Ya es el tiempo Relax Sí, ya está Pensaba que aún nos faltaría bastante nivel No, no, no Fácil 25 monedas Solo podríamos haber pillado bastantes más Pero bueno Ha pasado 150 será Sí Ay, casi mil No le hemos llegado Pero casi Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Recuerda dejar un super like Si ves más Y nada Esto ha sido todo y hasta otra Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis